Y os sois como muy, en plan, os metéis mucho conmigo, rollo, no somos amigos, eh, amigos O sea, vamos a relajarnos un poco No sé si aquí os creéis que somos todos amigos y aquí me faltaría el respeto de una forma que me voy a tener que liar, hostia, ya mismo, eh Bueno, ese no era el plan, pero vale Bueno, de hecho, ¿qué plan si no iba a ser? Si lo haré, acéptelo, eh, no, la verdad que no Y ahora se me hace que voy muy lento, ¿no? Ahí sí me puedo hacer el borrach y eso también A ver, el borrach con esta es fácil, lo que pasa es que nunca ha llegado Yo imagino que va a ser bastante fácil, la última vez estuve a punto de llegar y al final Me quedé a nada, tío Y eso borrach y mira, ese tanque tampoco lo he hecho Bueno, aunque si quiero ir a borrach ya puedo empezar a correr, ¿no? Que estoy aquí y me he vuelto para atrás como si no tuviese prisa o algo Vamos a intentar, no, no tengo bombas No vamos a intentar absolutamente nada Pues pega a melee y los enemigos sueltan corazones Ah, le estáis explicando Taintez Maggi a alguien Tío, esas presiones son rapidísimas, tío Tengo aquí la gente más rápida del mundo Así da gusto Vale, eso está guay Porque es muy probable que se acabe rompiendo Entonces El candy heart, tío, ojalá me tocase Todavía no me ha tocado y me gustaría un montón hacer un combo con candy heart de Maggi Tiene que ser chulísimo, tío Mr. Boom Está bien, Mr. Boom Me vale, me sirve No confío en Derpy O en la Zame, la Zame también es muy buena, es verdad Todo lo que sea hacerse daño con este personaje en concreto es muy fuerte, coño Vamos a hacernos al jefe y ahora limpio un poco más el piso Y pillo más cosas, pero me voy a hacer al jefe antes Ven pa' acá, amigo Ven pa' acá, cómete la sangre del suelo ¡Rango! ¡Vaya mire! ¿O no? Montad aquí Tengo poquitas cosas, eh Me voy a llevar esto Esto me parece bastante bueno con este personaje Yo creo que puedo abrir una sala secreta aquí No O no Bueno, worth Ok Me han hecho el daño ya aquí, me da igual porque me voy al siguiente piso ahora O sea que no pasa nada Y ahora tiro el Junghardt con ella en el siguiente piso Eso, la invencibilidad con este personaje es bastante buena, creo yo Voy a esperarme al siguiente piso para entrar a la tienda Me imagino que estará aquí la super secreta No, entonces estará aquí Ah, pues no Vale, pues nada Hasta luego ¿Por qué le aparece una bolita con un número al lado? Igual que a ti, Alonso Porque has apostado que gano Eh... He apostado por la opción 1 Hostia, que putada, tío Que me salga esto Ah, no, claro Esto lo debería tirar cuando tenga menos vida Pero bueno, no pasa nada Como hubiese salido el laberinto antes Igual estaría mejor Pero bueno, si me sale sale en este piso Está bien Si no, esa es la putada que... Que pierde un poco de probabilidades potenciales Hostia, que puto cañazo de sala, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En 20 minutos aquí hasta que me haga la sala, no? ¿Por qué otra cosa? ¿Puede, por favor, usted morir? Gracias ¡Lol! Son rapidísimas, chaval Hostia, pues me ha dado, ¿eh? Pues estoy jodido Como no encuentro una sala con enemigos ya, ¿no? Para ver si me puedo curar Ah, esto es muy típico, tío Cuando con este personaje Necesitas curarte y tal Para estar siempre fulvida Siempre te van a salir un montón de salas En las que no puedas curarte Y luego Ya es cuando te van a golpear Para quitarte los corazones O sea, es como una regla del personaje Pone... Que te den por culo, ¿sabes? Lo pone ahí escrito En cursiva Entonces te tienen que dar por culo Vale, esto puede ser bueno Pero perdería el usable que ya tengo Vamos a hacerlo en el piso Y ahora vemos Eso puede ser muy bueno, ¿eh? Porque además es un XL Vale, ahora tengo un problema Y es que me toca hacer esto Sin que me golpeen de normal Porque si me golpean Pierdo las probabilidades ¡Hala! ¿Y qué pasa cuando pierda? Vale, ya Porque me he liado, tío Ya pasa Eso pasa Necesito más vida De todas formas Vendría muy bien más vida máxima, tío Es que con este personaje La vida máxima es muy buena Estas salas son un putísimo coñazo Y encima no tengo buenos Estas para hacérmela ahora mismo Pero putísimo coñazo, ¿eh? Unos niveles indescriptibles Vamos Sí, hombre Ahora me voy a comer los cojones ¡Dios, que corren muchísimo! ¡Dios! ¡Dios, que corren muchísimo! Tengo que ir a por el Borrash Es verdad, tío Tengo que ir a por el Borrash ¡Ah! Entonces no voy a poder tirar de plan C Tengo que ir a por el Borrash ¡You're right, amigo! Putada Dame el corazón, por favor Últimamente me lo dan muy poco ¿Qué me vas a dar? Me vas a dar una polla Clava en un palo Me vas a dar, vamos Alcanzas de sobra Vamos a relajarnos Tengo que rushear mucho ¡Y yo, tío! ¡Otra sala de mierda! ¿Qué cojones? Otra sala que no llegas a los putos enemigos, tío ¡Qué pesadilla, macho! Hacer Borrash Con Jacobi es un buen sufrimiento, me lo imagino No puedo matar a... No puedo matar a las moscas estas de ninguna forma Que no sea disparándole Yo creo que aquí me van a quitar toda la vida ¿Os apostáis? Es que odio, odio a estos bichos, de verdad De verdad, es que los putos odio con toda mi alma y mi corazón Es que es increíble el odio que yo tengo a estos seres Probablemente Top 5 enemigos que más coraje me dan del juego Bueno, puede ser que no me ha soltado nada por algún motivo Por algún motivo no me están sol... Porque han dejado a los enemigos de soltarme Por el Broncap Ok No, no, no entiendo ¿Por qué no me están soltando los enemigos al matarlos? ¿Por qué se están muriendo de la explosión o qué? ¡Qué poca gracia me hacen algunas cosas del juego, tío! Por los tacones ¿Cómo? ¿Cómo que por los tacones? Bueno, los tacones me están dando rango Pero eso no significa que los enemigos no se vayan a morir Por yo darles con el palito Bueno, aquí cagada Cagada otra vez porque las putas moscas de mierda ¿Dónde está el jefe, tío? Pregunta muy, muy, muy importante ¿Hay jefe? De hecho No, ¿verdad? Es una mentira el jefe El jefe es un constructo social Bueno, pues nada No pasa nada Voy a ir a la tienda, eh Bueno, está bien Que me renta ir a la tienda, tío Tío, es que me están dando menos Ah, porque los mato con... Es que no sé Como los estén matando con lo del líquido No lo entiendo No, es que... Es que me está tocando las narices esto, eh Que no me estén dando... No se supone que tengan el 100% si los matas así No sé Eso pensaba yo, al menos Vale, más daño Eso está de puta madre Eso lo voy a perder enseguida O sea, que me da igual ¿Cómo voy de tiempo? Voy a pasarme por la tienda ultra rápido No me han dado sala, por cierto Bastante bien Nada de sala para mí Voy a ir... No, no voy a ir a la tienda Me voy a guardar por el siguiente piso ¿Qué cojones? Ah, es que tengo que correr Por eso no he llegado a borrar en otros pisos Por estas cosas, tío O sea, en otras... Los podrios no los pierdes, creo No, mis cojones Los primeros, además, que estoy perdiendo ¿Sabes? O sea, peor, vamos Siguiente piso 100% Sí, pero... Verás tú Cursos de darkness, vale De regalo Ah, vale No pasa nada Tampoco tenía mucho interés en llegar a eso La verdad Vendría muy bien vida máxima, tío Todavía no he pillado Así que con este personaje La vida máxima es muy importante Voy a intentar pincharme aquí Igual lo intento, ¿eh? Luego vengo a por más cosas Hostia Ojalá all bandage All bandage me tocó En la rank que me hice model con esta Y fue la polla, tío Y esto es regalo De todas formas, la verdad Es que es muy buena La de esta con Magui, ¿eh? Es que lo del eso El arcade es muy bueno con ella, pero... Sí que os falto de cositas, ¿eh? ¡Uh! ¡Credicabeles de puta madre! A la tienda ¿Qué consolas tienes? Ahora mismo la Switch y la Play 5 Además del PC Así que eso Vale, vamos a entrar aquí Hombre, muy difícil no ha estado, ¿no? Collar de mamá ¡Uh! El escudo me puede venir bien Mira esto de puta madre Hostia, lo que pasa es que la he cagado La acabo de cagar La acabo de cagar fortísimo, tío Pues ha rezado por que no me dé el ángel Sí, me estoy pasando el Ratchet en Clank Ahora mismo En la Play Y tengo también Demon's Souls ahí pendiente El Gozo de Tsushima me lo tengo que volver a coger ¡No! ¡Puto fuego de mierda! Este juego es una puta mierda Vete del piso Eh, no, me tengo que coger la llave Me tengo que hacer Megastan también, amigo Aparte del borracho me tengo que hacer a Megastan Es el problema Por eso la he cagado Ay, Dios mío, es que el ángel no me ha tocado Me tenía que tocar el fuego de mierda, tío Los cojones Bueno, ¿y la sala del tesoro o qué? ¿Existe o no existe? Mira, la tienda me viene también de puta madre Sigo teniendo tarjeta de crédito O sea, que guay Nada, me ha tocado los cojones Porque he perdido por la cara Por gilipollas He perdido Bueno, lo podía haber perdido aquí también Vale, eso es muy bueno No sé si sigue afectando, ¿no? De hecho, podría haber usado tarjeta de crédito Pero bueno Soy un poquito tonto Eh... No, en serio ¿Dónde está la sala del tesoro? La queremos ya Me da igual que me golpeen aquí O sea O imagina, es que no llego al borrase al final Y no sirve para nada Ni borrase, ni nada Y me como una mierda Sería súper gracioso, ¿eh? En plan... Súper, súper gracioso Sería de lo más gracioso que me ha pasado en la vida, probablemente Lol Ojalá tener candy hard, tío ¡Uh! Eso está bien Tengo que eliminarse al tesoro porque estaban rotas Porque daban objetos Ya, tío Es que... Yo lo entiendo O sea... ¿Cómo vas a tener salas de eso, sabes? Una mierda ¿Qué pasó? Vamos ¡Ah, vale! Que he venido hasta aquí para esto Ok ¿Por qué me cojo Royder Rage? Yo qué sé Al final de la velocidad está el guay, supongo Ok ¡Ay, no! Que la he cagado Bueno, ¿la he cagado? ¿Realmente? ¿Me van a salir dos modders? No sé si la he cagado realmente No está mal O sea, tengo muchísimo... Pega mucho este personaje Igual No, no No me toques los putos coños Me cago un tío Doble Borrash ¿Doble Borrash? ¿Cómo? ¿Que sí? Cagaste en la Borrash ¿Va a salir todo doble? No puede ser Como se haga todo doble en la Borrash Nos vamos a reír un montón Pero bueno, no pasa nada Hemos venido a jugar Ah, vale Cursor de Lost Bueno, yo creo que voy bien de tiempo igual Pero... Claro, es que tengo que encontrarlo todo antes, tío Anda Y recordemos que sigo necesitando la segunda llave Que eso es otra Bastante buena Perdón, ¿cuánto ya tienes, amigo? Vale Me parecía Vale, sale el tesoro bien rápido Que en el momento está mirando la tienda más o menos rápido Uff La pongo a lloronas Ah, me podría haber escogido la mosca, tío Para intentar transformarme en Belzebub Pero bueno No lo he pensado No ha estado muy bien pensado eso Belzebub había estado bien Normalmente no pienso en hacerme Belzebub, entonces Ganamos la apuesta los decimos que perdías Y eso bajo que... O sea, ¿por qué? Esa certeza que me tienes tan absoluta Hombre, la tienda, perfecto Pues mira, este piso me está viniendo muy bien, eh Los cables estos... Espérate, los cables estos eran los que yo creo que son Los jumper cables Esto es muy bueno Los cables son muy buenos Strength es muy buena Para el borras, vamos Es que este personaje no es particularmente difícil, pero... Hay que intentar llevarlo bien, ¿sabes? Vale, no me ha salido sala Por... Me cago, me he muerto Eh... Me voy a pillar esto Por el daño Es una puta mierda de items, tío Vamos a hacernos Ven aquí, guarro ¿Puedes parar? Ya no puedo decir palabras feas Porque me... Funan Eh... Me ha atado como muy rápido al amigo, ¿no? Por cierto, no No están saliendo jefes dobles Supongo que eso lo aplica a los jefes normales Me ha dado nada, ¿vale? Como si me lo ha dado me lo ha soltado ahí atrás, ¿no? La buena es lo fácil que te curas, tío Eso duplica a los jefes normales La gente no se lee la wiki Ya veo ya Ya veo que la gente lee más bien poco La gente tiende a saber más bien poco de lo que habla En la vida real y en el Isaac Pero bueno Yo también escucho demasiado a la gente Por eso luego Es que me hace gracia En plan, cuando me pongo súper pesado Y me estáis diciendo un montón de cosas Y digo, yo que lo voy a hacer a mi manera No sé qué Os ponéis, bueno, ya se puso cabezón Y en plan, eh, no, no me puse cabezón Es que sois, eh... Cien personas Cada una diciéndome una cosa diferente que hacer Como, pues lo voy a hacer a mi manera Y ya está, para no... Porque es que si no, al final No sabemos qué vamos a hacer Y no avanzamos, ¿sabes? Está bien este juego, ¿eh? El problema es que con Megasatan No voy a poder aplicar la misma Así que más me vale Que me salga mejor la cosa Me tenía que haber cogido la Polaroid Ahí me he equivocado Porque... Por el tema de los hitos Te como Te como O sea, porque no he caído en los pastos Que tengo que hacer ahora, tío No lo he pensado bien Pero bueno O sea, voy Tengo buenas herramientas Para aguantarle a Megasatan Más o menos Pero tampoco es una burrada Entonces me gustaría disponer De mejores cosas Uy, me he tirado el Junkar sin querer No pasa nada, no es el fin del mundo Pero... Ven aquí ¿Cuánto queda esto? ¿Cuánto queda esto? Ahí toqué Ah, no tengo por qué matar a este Se ha puesto en un lugar Bastante feo Pero bueno Mira, alma de Magdalena Y justo me han dado esto Market Bueno Más vida extra Durante un piso Está bien, supongo Tengo muchas posibilidades De Guppy Bueno, todavía me tiene que salir La segunda parte Es que no tengo la segunda parte aún O sea, es buena Que no tengo la segunda parte De... Anda, mira El escudo apunta siempre al mismo lado De la llave Que... Vamos a ver Sin eso... No tengo mucho que hacer Bueno, va a ver que mata gente normal, ¿no? Tanto un rato Por lo menos A ver si se juntan todos Pues sí que puedo hacer así Y ya está No gane Spreece No, pues sí Pues sí voy a ganar Hombre Que me gastan Igual voy a tener que matarlo normal Como si fuera Como un enemigo normal Como una persona normal ¡Oh! Dios Soy lo peor ¡No! No viene ninguno Para acá ahora Mira, está porque Se ha quedado disparando Igual Eso está bastante bien Con el Pac-Man Se ha quedado disparando ¿Puedo, por favor? Alguien Ahí me puede salir Pac-Ton Pero está difícil Es que no tengo la llave Igual tengo que hacer otro run Nada más que para Mega Satán Pero bueno Por lo menos puedo hacerlo más tranquilo Vení para acá Se ha acabado Family Friendly ¿Puedo, por favor, pillar vida De los enemigos que mato O eso ya Se ha acabado Plan Será una mecánica que ya no sirve Que la han cancelado Se cancela este juego Aquí me he pinchado sin querer muy bien Ah, vale Ah, vale Uff Uff Tanan Tanananananananananan Uh Yes Aunque creo que ya no me sirve, ¿no? Pero bueno Moneda al niño para que me dé comida Eso es un buen plan No, pero no tengo tantas monedas, ¿eh? No me garantiza que vaya a salir la comida Pero bueno Hombre, por intentarlo Podemos acercarnos ahora e intentarlo Pero yo qué sé Es que está muy lejos, tío Tengo la maldición de Bueno, sí, porque es que si no me muero Porque estoy sin vida No, no me acuerdo el camino Me puede salir perfectamente Una salga con enemigos y morirme, ¿eh? Adiós pacto Eh, pero ya me habían dado antes ¿Cómo que adiós pacto? Si ya me habían dado antes Por favor, estad atentos al directo que estáis viendo O si no, no comentéis Me he equivocado, lo sabía Oh Oh I mean Vamos a tener que hacerlo, eh Porque no me puedo hacer el jefe, ni de broma Me la juego Ha colado Ostras Ostras Que buena Vale, pero tenemos que ir corriendo al jefe Pero corriendo, corriendo, vamos Como un gamo Me toca hacer dos jefes, ¿dónde era? Para arriba No, ¿para dónde era? ¿Para abajo o para la izquierda? Ah, que era aquí, joder No me está gustando esto Esto lo he visto en una serie antes, eh Esto de los Loki lo he visto en una serie, creo He visto que gracioso soy Como hago referencias a la cultura pop Vale, ese no era el plan Ese no era el plan para nada O sea, el plan no era reventarme ahí Pero Ha sido un buen plan O sea, ya me da igual porque me han dado, así que Tenemos que rezar porque me salga el pacto en el piso siguiente Porque si no I'm out Si no me olvido de Megastan, eh Es que no soy nada fan de mi build, pero bueno Vaya No, 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 no Necesito vuelo Necesito vuelo Que alguien me dé vuelo, por favor Odio este juego No me hagas esto, juego de mierda No, ahora no me van a dar vuelo Porque me van a golpear Porque ya me han golpeado una vez ahora mismo Porque soy tonto Esto se me ha acabado el chollo, eh Solo quiero una carta para volar Es que, de verdad, me vale lo que sea Kid me whatever, amigo ¿Cómo se guardaba? O sea, ¿cómo se quitaba el lado de lo de disparar? No me acuerdo, pero bueno Full health Anda, pues Ya sé que eso es un full health Estaría bien saberlo más Para adelante No me gusta este juego La vida no es bella Ah, ah, vale, vale Que todo ha empezado a ir muy rápido de repente Justo, justo era cuando necesitaba Que se activase el efecto de I'm Addicted La verdad Sí, por favor, un hanged man De verdad, no pido nunca nada Bueno, pues esto es a pedir Me gustaría que los enemigos Hagan su mecánica de dar vida Que supongo que es una mecánica Del juego, ¿sabes? Dar lo de que me den vida Cuando los mate con el palo Pues yo qué sé Pensaba que era una mecánica del juego Igual me he inventado yo cosas ¿Sabes? Igual Estoy esperando mucho de este juego Pero cabría pensar Que si pone que te dan Un 100% de corazones Cuando los matas con el palo Pues significa 100%, ¿sabes? Igual estoy yo Confundido Es mi confusión Pero hay que intentar Una mierda de sala, tío Hay que intentar llegar Con las dos cosas cargadas al jefe Para hacérmelo rápido Hace como 5 años Que no sabía de ti Ahora estoy aquí de nuevo Y pues bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Necesito limpiar una sala más Y correr No voy a encontrar Para la RQ Y No había No había peor sala que esta, ¿no? No la había, no la había Pregunto, vamos Pregunto porque de verdad No lo sé Si la había o no la había ¿Puedo tirarme más rato En una sala o...? Vamos, al final Para nada Lo de querer cargar los ítems Vamos Gracias Vamos a intentar ir rápido Por el jefe Aún puede salir Hanged mag Con algo de vuelo En la sala del ángel Sí, mi esperanza Es que me salga Sala del ángel Con algo de vuelo Pero es que no me va a salir Sala del ángel Lo estoy viendo ya No me va a salir nada Me voy a ir a la mierda Y voy a tener que resetear el rank Hombre, gracias Vuelo, 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 vuelo Es una porquería de ítem Porque no me sirve para absolutamente nada Está muy bien, la verdad Un ítem que no me sirve para absolutamente nada No sé O sea, me mola Me mola Cofre vacío Pues nada Tenemos que ir a hacernos Voy a hacerme el piso entero Voy a buscar una hanged man Vale muchísimo la pena Es que un hanged man Me resuelve ya el run entero Para disparar Que vamos a darle cosas a este amigo Loco Esto rompe No creo Pero por si acaso Vamos a revisar el piso entero Con esto Abre Hush Y nos reímos Podría ir a Hush perfectamente Obviamente no Fácil Ese igual cuela ¿Sabes? Igual me sale algo Y cuela No creo Pero bueno Hombre, esto me lo ha abierto Bien abierto además Necesito vuelo, tío No me va a salir Vuelo De ningún lado Odio este juego De mierda Podemos hacernos Hush Sí, o sea Yo que sé Por hacer Pero ¿pa qué? ¿Para morir? Por lo menos Hemos intentado hacer No me va a hacer tan bien ¿Sabes? Ya que estamos Ah, vale Gracias Pues nada No había nada ¡Woo! Super Big F La verdad Ah Fufo ¿Qué quiere? Se me ha subido un gato encima Yo que sé Igual cuela Y hay algo aquí Pues nada Hazle Hush Si le ganas Eh, no voy a hacer Hush No me la voy a jugar Ahí a Hush Voy a intentar Megasatan Y ya está ¿Qué pasó? Vamos ¡Qué mala pata! Tío Si fuese muy pequeño Ah, el bug con bomba Y esa súper secreta Podría haber intentado eso Bueno, da igual ¿Tú qué? ¿Te mueres o qué? Mr. Mega Me vale Tengo un montón de cosas de bomba ¿Eh? Igual puedo intentar matarlo A bombazo No sé Tengo que intentar matar a los enemigos de normal Porque si no al final voy a acabar en la B Tengo que intentar matar a los enemigos de normal Tengo que intentar matar a los enemigos de normal No sé, igual a Megasana lo puede intentar matar con bomba Pero no sé si colará Menuda porquería esa Estoy en la Super B Porque no me he cogido ese corazón, tío Es que a veces no entiendo por qué no me cojo los corazones Ya sé cuál es el full health, la píldora, pero... Ojalá me toque, pero no creo Por cierto, guay Muy guay que me haya salido la RQ La única vez que no me la iba a poder escoger Bastante bien en el juego, en sí Por favor Moríos ya Dejadme en paz Quiero saber nada de vosotros Tengo una porquería de stats Y estoy en Sheol Este personaje es un poco mierda Al final he tenido que recurrir a esto para que se cargara bien Pero si no me dan vida, pues tampoco estoy haciendo mucho ¡Eh! Full health, vale, bien Tengo un full health Tengo un full gencio Si tuviese más vida máxima sería ya demencial, vamos Pero no la voy a conseguir Ni de coña ¡Oh! Una porquería, tío Menuda porquería, de verdad Fufo ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡No! Es que este run se tiene que basar enteramente en la fe Porque vamos Como te voy a confiar en otra cosa para poder ganar Estoy apañado Ah, pues me han dado al final ¡Ajá! Esa es la más guapa, ¿no? ¿Cómo paro de disparar, tío? ¿Al control, era? Sí, al control Vale ¡Eh! ¡Eh! Vale ¿Cómo estoy vivo todavía? No lo sé No sé cómo estamos aún Vivo Daré a hacérmela dar rum Todo lo que pueda Sí, sí, vuelo ahora Vuelo ahora Tu puta madre, vamos Son ítems muy buenos Pero es que no me puedo coger nada ¿Qué pasa? ¿Tú no curabas? Ahí, gracias Tengo que rezar Y que me salgan ítems de aquí, tío Hacer la buena rezada Bueno, nada Bueno, dos bombas Ok, ahí que es Aquí no ha sido tampoco El mejor lugar para usar esto Pero bueno Mierda Ah, vale Que estabas en la otra punta del mapa Por algún motivo Que no comprendo Anda, como le ha dado Una guillotina buena Una guillotina buena ahí El tío El piso Estoy un vampiro El pedazo Me miro Tanananananananananananan Las bombas están bien Pero es que me voy a quedar sin bombas Para Megasatán Así que Tengo que ir ya por el jefe Es que no sé No puedo Porque tampoco O sea, es que me voy a ir haciendo más Voy a ir ya Por el jefe Así y paso, tío Bueno, voy a ir a hacer un par de salas más Y ya está Salas muy coñazos Pues ya está Voy así Y que sea lo que Dios quiera Me la zula A ver si me puedo curar contra Megasatán Y lo que me vaya sacando Y ya está Y cargo el Es que paso Es que me va a reventar O sea, da igual No me lo puedo hacer ni de broma Tengo una build malísima Malísima, malísima, malísima Malísima Así que nada Ahora que Da un paseo No me lo puedo hacer Uff, puto coñazo Uff, puto coñazo La concentración máxima Está bien, ¿no? Digo, es que no veo un carajo, tío Es que no veo por dónde vienen las cosas Me acaban matando la puta muerte de mierda Puto caballo, tío Esto está divertido, ¿eh? Ah, muy bien Ok Ah, si me mata lo dejo, ¿eh? Si me mata y resucito con el guppy me da igual, lo dejo No, no puedo, o sea Pretty impossible No, 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 no Ah Está difícil esta mierda Si tuviese más formas de cargar los ítems Pues todavía Pero es que tampoco me ha salido nada de eso Vale, igual aquí hay Una ligera posibilidad de hacer Un bien en el mundo Y vamos a aprovecharla No, pues no No, no ha funcionado ¡Sí! ¡Dame vida! ¡Cúrame! Guarro de mierda No me ha curado, tío Se acabó Que no puedo ni de coña No sé cómo estoy vivo todavía ¡No lo sé! Menuda mierda de juego Está guapísimo En verdad Este juego me encanta Es mi juego favorito Juego un montón Dame carga del corazón Yes No Hostia Qué bien ¡Sin avisar! ¡Vamos! Se ha intentado Se ha intentado Lo sabía Dicen la gente En plan No, no, no Era muy lucho No, no No, no No No